¿Qué es la historia de la historia de la historia? Y después, bueno, la continuamos nosotros. Y por supuesto que las empresas van mutando, van cambiando, se van transformando. Y bueno, si analizamos, por ejemplo, tenemos dos empresas nosotros, esta es Óptica Lención y la otra es la donde fabricamos los cristales. También está en el rubro y seguimos con otra sociedad en otro rubro. No sé cómo se contarían los años en la otra empresa, pero a lo mejor también tendría 120 porque viene de la misma raíz el tronco. Bueno, respecto a esto, esto de continuar, muchas veces los hijos cortan, digamos, las trayectorias y después van de mano en mano las empresas. En este caso continúan. ¿Cómo ustedes lograron abocarse, involucrarse en este proyecto familiar? Bueno, son proyectos familiares, ¿no es cierto? Yo tengo a mi hijo y el hijo de Marcelo están trabajando en las dos empresas. ¿No es cierto? Son cuestiones ya de familia, ¿no? Que a uno le va gustando cómo se va trabajando y se entusiasman y siguen, ¿no? Y respecto a la tecnología, porque en 120 años fueron cambiando muchas cosas y me imagino que en este rubro también, ¿cómo se fueron ayornando, adaptando en el marco de tener que incorporar la tecnología, pero también la cuestión económica en este país? Sí, la tecnología se fue ingresando a medida que iban cambiando. Siempre estuvimos modernizando en todos los que es tecnología, tanto la óptica como Vitolen. Vitolen es el que más transformación sufrió, o no sufrió, sino que más transformación tuvo en toda la parte tecnológica, ¿no? Porque la parte tecnológica de Vitolen siempre fue evolucionando más rápido que el de la óptica. El de la óptica también estuvimos importando mercadería o importando también mucha tecnología, pero siempre es, ¿no es cierto? No es tan costosa como la de la fábrica, ¿no? Como de Vitolen. Es una filosofía, ¿no? Que es la reinversión permanente de las utilidades. Hay empresas pobres con empresarios ricos y hay empresas ricas con empresarios que viven bien, no son pobres. Y bueno, nosotros tenemos esa filosofía. Aprendiendo de nuestros errores, aprendiendo de los que hacen las cosas mejor que nosotros, nos preocupamos en estar siempre incorporando lo que la realidad de este país permite. ¡Gracias! ¡Gracias!